Ya la Organización de las Naciones Unidas para Viajes y Turismo estimaba pérdidas de entre 30 mil a 50 mil millones de dólares por efecto del coronavirus días atrás. Y lo que se agrega ahora a este complejo escenario es esto que ven en pantalla, que es el mensaje del presidente Donald Trump con el anuncio de las medidas en relación con el coronavirus, pero en particular las restricciones a partir de este viernes a la medianoche a lo que son los viajes desde Europa a este país. 26, 24 naciones para ser precisos, no incluye carga, un mensaje que por cierto debió aclarar después el presidente. Así que sabiendo que ya venía el golpe para este sector importantísimo para todo el mundo, es que invitamos a Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, quien acaba de llegar a Londres y después de que aterriza yo te agradezco tu tiempo. Gloria, gusto volverte a ver una primera reacción de lo que escuchaste anoche de estas medidas. Hola Gaby, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, desafortunadamente estas medidas en este momento no ayudan a un sector que ya ha sido muy golpeado. Cuando hemos visto este tipo de medidas es en países que no tienen el virus y que te ayudan a ganar algún tiempo para prepararte para un posible contagio. Pero el virus hoy existe en Estados Unidos, ya está disperso en las diferentes comunidades, por lo cual no creemos que, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de Salud, que este virus va a ayudar y sin embargo sí va a golpear de forma importante a un sector que ya ha sido muy afectado por lo que estamos viviendo. Una crisis, como sabemos, sin precedente. Hay que recordar que Viajes y Turismo contribuye con 10% del PIB mundial y uno de cada 10 empleos en el planeta están relacionados. Solamente en Estados Unidos son casi 16 millones de empleos los que están relacionados con turismo. ¿Qué estás pensando en cifras de personas que tenían conferencias de negocios, viajes de turismo, no sé, visitar el Met, estar allá en Nueva York, que también tiene restricciones, el número de pasajeros que esto golpea en, no sé, en los próximos 30 días? ¿Tienen ustedes un estimado? Sí, el estimado es uno que compartimos hace poco, por ejemplo, son 850 mil, más o menos, los viajeros de Europa hacia Estados Unidos en un proceso de 30 días, en un periodo de 30 días. Estos 850 mil viajeros de los mercados que se está implementando este van en un periodo de 30 días gastarían más o menos como 4 mil millones de dólares y ese gasto no se va a llevar a cabo debido a estas razones. Entendemos que la prioridad es detener el contagio y nos sumamos a eso, pero lo que se ha visto en otros países que está funcionando muy bien, pues es el hacer las pruebas. Hay que hacer las pruebas, no solamente a los que viajan, absolutamente a todos y aislar a las personas que han sido contagiadas para poder detener mayores contagios. Bueno, los políticos están decidiendo estas restricciones. El presidente Trump no es el único, de hecho, en América Latina hemos escuchado varios gobernantes hacer exactamente lo mismo. ¿Qué me dices en reacción a lo que estás escuchando en la región? La OMS también ha sacado un comunicado en conjunto también con el sector turístico diciendo que sean los hechos los que determinen estas decisiones y las estadísticas y los expertos, la opinión experta. ¿Están, en tu opinión, dejando fuera esta recomendación? Definitivamente, mira, hay que tomar decisiones de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a los datos, de acuerdo a lo que sabemos. La Organización Mundial de Salud te puede decir que la prioridad número uno que ellos recomiendan no son travel bans. La prioridad número uno es hacer estas evaluaciones, muchas evaluaciones, no 100 o 200. Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur han hecho 200 mil test, evaluaciones de coronavirus y han podido aislar los contagios. No, tenemos el caso de Singapur igual. Lo que nosotros invitamos a los líderes, por ejemplo, de Latinoamérica o que nos están escuchando es que tengan mucho cuidado, porque las medidas que tomen hoy van a impactar a un sector que ya está muy dañado y un sector que el 80 por ciento son pequeñas y medianas empresas que hoy viven del turismo y que es más complicada y más dolorosa. Hay millones de empleos que están en riesgo y billones de dólares que se están perdiendo. Entonces, sí es muy importante lo que decidan. Y un sector que, por cierto, no es un detalle menor, da trabajo a millones de mujeres, uno de los sectores también muy importantes para las mujeres, Gloria. La mitad, la mitad de... son 320 millones de personas que vivimos hoy en el sector turístico. La mitad somos mujeres, como tú bien dices, muchas jefas de familia, emprendedoras que trabajan en estos pequeños negocios, turoperadores, agencias de viajes, restaurantes que dependen hoy en día de este importante sector. Entonces, hay que considerar eso. Muchos jóvenes, muchas mujeres, es un sector muy incluyente y que ofrece muchas oportunidades, sobre todo si vemos los últimos cinco años, uno de cada cinco empleos generados fueron el turismo. Gloria, un último comentario, lo más breve que puedas, en relación a la suspensión del tianguis turístico anunciada esta tarde por el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Me acabo de enterar de la noticia y yo creo que aquí el secretario está actuando con responsabilidad. Estamos viviendo una época sin precedente, algo que nosotros no habíamos visto en el pasado y yo creo que tomaron la mejor decisión. Es el evento más importante, como bien lo dices, para México, para el turismo y es importante tener la representación de todo el mundo. Entonces, es fundamental los compradores y hoy los compradores están sufriendo en Europa, en Estados Unidos. México tal vez no, pero los otros sí. Gloria, por cierto, Gloria Guevara, pues fue la secretaria de Turismo en tiempos de Felipe Calderón cuando se da el H1N1, así que ella sabe, si alguien sabe de temas de crisis, pues es ella. Te agradezco tu tiempo y tu perspectiva. Muchas gracias, un saludo.